Caparroso plantea dos proyectos frente a las inundaciones. Se ha hecho un estudio del río Aragón con ocho actuaciones previstas y se van a construir balsas de laminación para regular el barranco salado. Caparroso ha hecho un estudio del cauce del río Aragón a su paso por el casco urbano para reducir el impacto de inundaciones. Su alcalde, Carlos Alcuad, explica que ya hay un proyecto concreto que quieren acometer cuanto antes. Sería en la zona de la Casa de Cultura, en el parque que hay al lado, porque es el punto más complicado, ya que la Casa de Cultura se construyó por debajo del nivel freático del río. De hecho, si sube mucho el nivel del río, se inundan los bajos. Este proyecto tiene un coste que se acerca a los 300.000 euros y se ha presentado a la convocatoria de ayudas que ha abierto el Gobierno de Navarra. Por otro lado, con la regulación del Aragón desde el pantano de Yesa, en Caparroso, los principales daños por inundación los provoca el barranco salado, que atraviesa la localidad. Por eso, quieren construir unas balsas de laminación para regular el agua. Este proyecto, que rondaría también los 300.000 euros, también lo han presentado a la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Navarra. Teniendo en cuenta los plazos de tramitación, los proyectos se podrán realizar el año próximo.